Hola médicos, espero estén muy bien. Soy la médico veterinario Priscila Carrillo. La verdad es un gusto para mí al poderlos invitar a esta nueva edición del Congreso Amigo en Guadalajara que se llevará a cabo el 25, 26 y 27 de mayo del 2023. No se lo pueden perder, ahí vamos a estar. Y el día 26 de mayo vamos a tener un taller teórico práctico en lo que es la parte de diagnóstico en heces. Vamos a hacer distintas técnicas, lo que es la parte de concentración, la parte de tensiones en heces, lo que es digamos pruebas de tamizaje para que nos den un diagnóstico orientado al problema en parásitosis, pero no solamente en parásitos. Hay muchas cosas que podemos ver a través del microscopio en diagnóstico en heces que nos pueden dar muchísima, muchísima información. No te lo puedes perder, pida las informaciones en los teléfonos y en los correos electrónicos que aparecen en este video. Muchísimas gracias, nos vemos pronto y muchas, muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.